Hola, los saludamos desde la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá, soy la docente Liz Karen Herrera Quintero. Soy la coordinadora de la División Universidad Laboratorio, una lab que hace parte de la Dirección Nacional de Estrategia Digital. Soy profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la C de Bogotá. Queremos compartir con ustedes los resultados e experiencias de aprendizaje de la Cátedra de Transformación Digital para la nueva adaptación en toda nuestra Universidad Nacional. Es un espacio que se ha propiciado la discusión, el acercamiento con estudiantes, docentes, administrativos de las diferentes sedes de nuestra universidad, generando ese reconocimiento de referentes actuales sobre la transformación digital en el país, así como el acercamiento y propiciando esa generación de herramientas digitales para facilitar el trabajo tanto en nuestras aulas como en entornos laborales. Desde la División Universidad Laboratorio, UNAMLAB, gestor estratégico de la transformación digital en la universidad, colectivamente propiciamos oportunidades, potenciamos capacidades para que la comunidad universitaria enfrente los retos relacionados con la sociedad, centrada en el ser humano, la sostenibilidad, la resiliencia de nuestro país, logrando la incorporación de ecosistemas competitivos para generar soluciones a los retos y fines misionales de nuestra Universidad Nacional. Una estrategia para poder responder a nuestros retos fue la Cátedra de Transformación Digital para la nueva adaptación. Fue así que desde Universidad Laboratorio comenzamos a trabajar en el diseño y la implementación de la primera cátedra de transformación digital en una institución de educación superior a nivel nacional, como curso de libre elección para todos los programas de programa. A través de nuestra articulación inteligente y capacidades dentro del ecosistema de la universidad, identificamos actores que aportarían a la propuesta, consolidando así una red de trabajo transdisciplinar. La cátedra contó con la participación de administrativos, docentes, invitados y un equipo logístico. Desde Universidad Laboratorio nos encargamos de la coordinación general de la cátedra. También contamos con la participación de un coordinador por cada una de las sedes, Amazonía, Bogotá, Caribe, La Paz, Manizales, Medellín, Palmira, Oriniquía y Tumaco. Cada coordinador de la sede realizó el acompañamiento docente en cada una de nuestras sesiones de la cátedra, así como en ese proceso de seguimiento con nuestros estudiantes. El equipo logístico fue liderado por Universidad Laboratorio con el acompañamiento estratégico del Laboratorio de Innovación Creativa y Nuevas Tecnologías, la 101, que identificamos en función de las grandes capacidades y aportes que ha tenido a nuestra institución. Planeamos una ruta pedagógica en la que los estudiantes desarrollaban y reforzaban habilidades a través del autoaprendizaje. La ruta pedagógica se caracterizó por abordar temas relacionados con Estado, cultura digital, medio ambiente, enfoque de género, políticas públicas, salud, educación, todas vistas desde la perspectiva de la transformación digital. Garantizar espacios de interacción entre los participantes para el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, innovación, pensamiento crítico, resiliencia. También aprender a usar herramientas para el desarrollo de actividades académicas, profesionales, mediante el aprovechamiento de la tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Asesorar en la elaboración de un proyecto final, aplicando los conocimientos adquiridos para la solución de alguna necesidad detectada en nuestra universidad. La Cátedra de Transformación Digital fortaleció el liderazgo de alrededor de más de 200 estudiantes de todas nuestras sedes que formaron parte de nuestra Cátedra, profundizando en diferentes escenarios como ambiente, salud, políticas públicas, ética y género. Además, la Cátedra contó con una presencia importante de compañías desde el sector tecnológico e industrial, como IBM, Nutresa, actores gubernamentales como Ministerio de las Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, Ministerio de Transporte, las Secretarías Digitales y Expertos Nacionales e Internacionales, quienes ofrecieron importantes aportes sobre los procesos de transformación digital y beneficios en el acceso a la tecnología exclusivamente para nuestros estudiantes de la Universidad de América. También se capacitaron a los asistentes en el uso de herramientas como FitJank, Whiteboard, Jamboard, técnicas audiovisuales, mock-ups de prototipos de aplicación, elaboración de microsites, de Google, Padlet y la elaboración de infografías, con el fin de mejorar sus procesos de educación e investigación. Tuvimos transformación digital en la educación, porque tuvimos diferentes CEs tomando esta Cátedra. Segundo, los estudiantes hicieron equipos con estudiantes de otras carreras y de otras CEs. Y tercero, tuvimos el honor de tener conferencias, por ejemplo, de Transmilenio, del Grupo Nutresa, de IBM. Transformación digital también llega a la educación y un ejemplo de estos fue la Cátedra que tuvimos el año pasado. Lo que más valoro de la experiencia en la Cátedra de Transformación Digital es la oportunidad de ver cómo funcionan otras sedes y cómo los estudiantes tienen distintas realidades y cuando algo que nos une como la transformación digital está en medio, cómo se pueden unir esas fuerzas para poder crear y solucionar retos de la universidad. La Cátedra de Transformación Digital resultó innovadora a nivel metodológico por propiciar la interdisciplinaridad entre los asistentes. Por otro lado, para un humanista, ponen en evidencia el trasfondo conceptual que existe detrás del uso de tecnologías emergentes, ya sea desde el ámbito gubernamental o empresarial en pro de la mejora de nuestra sociedad. En el 2021 iniciamos nuestra Cátedra de Transformación Digital, una iniciativa que buscaba que los profesores de diferentes sedes interactuaran para dar un curso sobre transformación digital, incorporando nuevas tecnologías y llevando a los estudiantes a un nuevo nivel pedagógico en el tema digital. La primera Cátedra de Transformación Digital en el país se convirtió en un espacio de encuentros, diálogos, donde logramos una inclusión total de nuestras sedes a nivel nacional, gracias a las ventajas de la nueva tecnología. Además, debido a su éxito, continuaremos con nuestra segunda versión, donde va a estar enfocada en experiencias de Iberoamérica, logrando una integración entre instituciones nacionales, internacionales, empresas, sector público y privado. Por todo esto, resaltamos con un ejemplo de buenas prácticas de aprendizaje, replicadas para todas las instituciones de educación superior de nuestro país, interesados en fortalecer y explorar las habilidades digitales de nuestros participantes y que se reconozca como parte activa de nuestra ciudadanía digital. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto deización Católica Carolina. Universidad Nacional de Colombia. Gracias.